Buenas tardes, nos encontramos desde el sector sur de la ciudad de Quito, específicamente a la entrada de la parroquia de Cutugláhuá, a la altura de Línea, donde podemos observar que el momento la calle se encuentra completamente bloqueada por las personas que han decidido manifestarse en contra de este gobierno traidor, que sólo vela por los intereses de los grandes poderes económicos, banqueros, empresarios, y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este es el reporte que se vive cuando aproximadamente son como las 12 horas. Vemos como no hay absolutamente circulación de vehículos, todo está completamente bloqueado. Si podemos observar hacia el fondo, podemos observar el quema de llantas. Se mantiene sin acceso de ningún vehículo. Si podemos observar aquí al otro lado, vamos a hacer un acercamiento al otro lado, al fondo. Se encuentran los vehículos policiales, evitando que pasen también los carros y así evitando cualquier desgracia. Vamos en contra de este gobierno traidor, oportunista, que está empobreciendo cada día más la economía de los ecuatorianos. Para ustedes, Ranking Marmol.